Y bueno nos encontramos de regreso y en esta ocasión estamos en un episodio más de probando otro renacimiento Primero que nada quiero decir que este video no lo tenía previsto, ni siquiera tenía previsto subir de renacimientos pero surgió algo Creo que les tendré que contar la historia mientras hago los renacimientos para este video y testear este renacimiento que es el 1660 Ya estamos, ahora si les voy a contar la historia Primero que nada todo comienza hace más o menos una semana y media Que yo les había contado que tenía planeado hacer unas pets de 100 millones entre todos Cosa que seguía haciendo con total tranquilidad hace más o menos una media hora Yo no sé pero tengo la maña de comenzar a bullear a las 12 am Entonces comencé de las 12 am hasta ahorita Literalmente llevaba 12 horas bulleando Eso significa que mis pets ya me daban 3 millones Pero tristemente pasó lo que muchos saben No, no me sacó Si no como es que estoy renaciendo y mi amigo también lo está haciendo Lo que pasó fue esto Yo me encontraba normal Era por ahí de las 12 más o menos Por eso les dije que fue hace más o menos media hora Yo me encontraba viendo mi celular personal totalmente tranquilo Porque como ustedes saben cuando bulleo mucho tiempo acostumbro a utilizar dos celulares Entonces el otro estaba bulleando mientras yo estaba aquí tranquilo Y de la nada se me ocurrió ver cuánto daban mis pets Así que cuando yo bajé mi mirada para ver cuánto daban porque yo pongo el celular pues al ladito de la cama y en el piso para que se enfríe Me llevé la sorpresa de que me encontraba encima de la piedra Con el kink puesto y por ende las pets agarraron experiencia Y bueno en ese momento no supe cómo reaccionar Es que a ver se supone que ese servidor es mío O sea en este en el que estoy renaciendo es el mío El privado que nadie puede pasar solamente gente de confianza Y de lo contrario de lo que muchos piensan que alguien me traicionó o así Pues no Y es que bueno tristemente la persona que me movió fue la misma que está renaciendo conmigo Así es me llamaran tonto Porque le di pets a esa persona que bueno me movió y me metió al kink Primero que nada no quiero que malinterpreten que esa persona me movió porque quiso porque me odia No ya los dos bueno ya él me aclaró que fue un total accidente Un accidente que cualquiera puede cometer Ella me dijo que simplemente quería huir Así que se metió al servidor y fue a la roca sin querer activar el autoclick Y bueno esto hizo que me moviera Y bueno obviamente yo sigo teniendo múltiples dudas Y bueno la primera ¿Cómo es que me movió tanto siendo que de un solo golpe yo lo acabo? Otra muy parecida pero algo diferente es ¿Cómo es que me movió tanto siendo que yo tenía la velocidad mínima? Cosa que es muy complicado de mover cuando tú estás en esta velocidad Porque no es como que salgas volando así de un solo golpe Última duda y un poquito más extraña Es porque si él ya sabía que activó el autoclick sin querer ¿Por qué no le puso pausa antes de que me elevara más? Me llevara a lo alto de la roca y por ende tomara el click La última explicación que yo le doy es que bueno Activó el autoclick sin querer Y de un solo golpe me mandó hasta ahí arriba No hay más, no hay más que puedo pensar No hay otra explicación Y hasta eso se me hace extraño Porque si yo estaba huirando en esa zona En tamaño 5, un tamaño algo mediano Que si ocupa algo de espacio ¿Por qué se le ocurrió huir en el mismo lugar que yo? Cosa que no entiendo Pero si él dice que fue un accidente yo le creo No es como que pueda hacer algo No es como que si le diga Ah tuviste la culpa, tú la tuviste No es como que mis pets regresen con cero Entonces pues simplemente le dije Ya no importa Ya tendré que hacer otras Y en este momento estoy haciendo Después de todo un error cualquiera lo comete Pero si fue totalmente intencional Pues allá él A mí no me importa tanto que digamos Yo sé que fueron 12 horas 12 horas No tiradas a la basura Porque estoy utilizando las pets Y a él también se las presté Entonces Tiradas a la basura creo que no Lo que sí puedo decir un poco Es que fueron algo tiradas a la basura Porque este no era su objetivo Su objetivo no era Puedes hacer renacimientos Ni nada de eso Su objetivo era que dieran 10 millones cada una Cosa que estoy intentando Que bueno Estoy intentando de hacer otras Apenas han de dar como 100 mil Algo mucho Pero bueno Desde cero se comienza de nuevo Así que bueno Ya voy a dejar de llorar Porque no es como que A ver me pongo a llorar Y las pets se les va la experiencia Y quedan nuevas de nuevo No Eso es totalmente Y bueno Ya hemos llegado A este renacimiento 1660 Primero que nada Quiero decir que este renacimiento Es totalmente desconocido Para mí Y por lo que me dijeron Si se buguea de 24 en 24 Se tratan de pets Éficas Así que le voy a pedir unas A nuestro buen amiguito Y otra cosa No quiero que en los comentarios Por favor lo vayan a insultar O algo así Porque yo sé que él No lo hizo a propósito Más que nada Porque a ver Yo sé que existen muchas dudas Pero no creo que él Lo haya hecho a propósito Porque ya habíamos hablado En Discord Ya habíamos hablado Pues como una Como unos amigos Pero no creo que Pues él dijo Ah no ¿Sabes qué? Lo voy a arruinar sus bugs Y bueno Como les comentaba Yo no conocía Este renacimiento Para nada Jamás lo había escuchado Pero por lo que vi Se buguean de 24 En 24 Eso quiere decir Que posiblemente Se haga con pets épicas Yo sé que el renacimiento O bueno De los renacimientos Más conocidos Son los de las pets épicas Como por ejemplo 280 580 980 Y así Y bueno Los de las pets épicas Pues son 220 460 780 Y yo nada más conocía Hasta el 1180 Pero si este llega A funcionar Conoceremos el que le sigue Que vendría siendo Pues 1660 Así que lo vamos a probar El aura subió de nivel Pero creo que ya se está Efectivamente Ya se está bugueando Y por lo que estoy viendo Es de 12 en 12 El aura es de 12 en 12 Y esta pet es de A ver Aquí tiene que subir a Si es de 24 Tiene que subir a 245 Así que vamos a darle Un pequeño golpe Y esto Efectivamente Se hace de 24 en 24 Así que ya conocemos El que le sigue Del 1180 Y bueno Creo que ya habrán visto Que estoy bugueando En el otro lado Esa es la cuenta De Epic La de Deimos La que ustedes conocen La de 18 mil renacimientos Con 2 trillones de fuerza Tristemente apenas Nos han de dar Como 100 mil Las pets Pero bueno Y otra cosa Que cabe recalcar Es que este renacimiento No es el más rentable Que digamos Porque a ver Es el 1660 Lo único rentable De este tipo De renacimientos De pets épicas Es que se buguean Pets que no son legendarias O sea Las pets épicas Son muy fáciles De conseguir Pero las legendarias Son un poquito Más complicadas Pero si estamos hablando De clonar Pues se iguala Y esa era Su única pequeña Ventaja Sobre las pets Legendarias Ahora voy a probar Con una pet Legendaria Dudo que se vaya A buguear Y si lo hace Se va a hacer Demasiado lento Pero de lo que Me estoy dando cuenta Es que es muy probable Que no se vaya A buguear ¿Por qué? Porque ya es un nivel Bastante alto 16 17 18 19 Y 20 Ya Ya no hay forma Y bueno Ahora ha llegado El momento De comparar Este renacimiento De pet épica Con uno de pet Legendario Que en este caso Es el 1480 Que es el más cercano Porque solamente Se encuentra A 200 renacimientos De diferencia A favor del Legendario Y es que a ver En el 1480 Las pets Se hacen De 25 En 25 El aura No recuerdo Pero mínimos Hace de 10 En 10 Eso si lo tengo seguro Y ahora Si lo comparamos Con este renacimiento Que es Unos 180 Rebirth Más alto Y es que en el 1660 Eh What Que Acabo de renacer Sin querer Bueno No importa tanto O sea No es como que me fuera A quedar en este renacimiento Ya que yo tenía Planeado subir Al 2080 Entonces Bueno En resumidas palabras El renacimiento 1480 Conviene Bastante En lugar de En lugar de este Que es en 1660 ¿Por qué? Porque en el otro Se hacen de 25 en 25 Con 180 renacimientos Menos O sea Es más fácil llegar Y se bugean más rápido Al contrario de este Que es más difícil llegar Y se bugean más lento Así que Bueno Ya saben Ahora llegará el 2080 Ese video lo subiré mañana Y Deseenme suerte Con las pets Que estoy haciendo Que en este momento Yo creo que ya han de dar Unos 2 millones Cuando suba este video Así que bueno Adiós Los quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!